Cuando tú te fuiste, no pude seguirte Me quedé suplicándole al mundo, me quedé suplicándole al cielo Que pronto volvieras y nunca volviste Nadie supo que estuve sufriendo de la herida que tú me dejaste Y si vieras que ahogándome en llanto pedía que volvieras amor tan cobarde Se pasó la noche y también el día Se pasaron montones de lunas, se pasaron millares de estrellas Y yo llora y llora por ti, vida mía No hice más que tomar mi camino, desafiando la ley del destino Y al momento dispuse mi viaje, pensando que pronto tendría que olvidarte Pero ya después que volvimos a vernos Me dijiste que estabas dispuesta a entregarme tu vida completa Pero yo no quise entregarte la mía Porque el día que yo quise que fueras el amor de mis noches más bellas Me dejaste las noches más negras de triste camino Que rey del destino